Una cosa, les voy a contar quiénes son los artistas, se escuchen bien, eh, atención. Emilia, Imel, Melanie, Sonia, Cristina, Aldana, fuerte el aplauso, Leticia, Andrea, Angelina, Natalia, Margarín, Paula, Lidia, Mariana, María José, Romina, María Eugenia, Daniela, Inca, Rayana, Mariana, Luisa, y Canciller. ¿Y saben quiénes son los que van a tocar la música? Maite, Noé, Luciano y Romina. Y estos artistas se presentan hace un año. ¡Suscríbete al canal! 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 de la mañana. ¡Qué nervios! ¡Qué lindo el tango! ¿Les gustó el tango? Una quebrada y volvemos. ¡Cómo sigan! ¡Qué lindo de bailar! Y bueno, ¿saben una cosa? Esto no termina acá, ¿eh? Hay mucho, mucho. Y acá en este papel me escribió Marcela, mi amiga, todo lo que... ¡Miren, miren! ¡Ay, cuántas letras! Y ¿saben una cosa? Miren lo que me escribió. Voy a ver. Escuché. A continuación, las alumnas de cuarto año del profesorado de nivel inicial nos presentan... ¿Qué? ¿Qué dice acá? Chiqui, chiqui. ¿Qué sé? ¿Eso digo yo? ¿Qué es eso? Chiqui, chiqui. A ver, esperá, esperá, pensémos entre todos. Chiqui, 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 chiqui. ¿Será eso? ¡No! ¡Ah, ya sé! Es el ruido del tren. Chiqui, 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 chiqui. No, no, no. No van a traer un tren pero no. ¡Ah, qué alarme está chiqui! Chiqui, chiqui. Me parece que voy a tener que ir a preguntar. ¿Quieren que averigüe? ¡Sí! Bueno, no se van a mover de ahí, ¿eh? Ninguno. Quieto, voy a averiguar. Marcela, ¿qué es esto del chiqui, chiqui? ¿Cómo? ¿Chiqui, chiqui? ¿Está listo el chiqui, chiqui? Bueno, bueno, porque yo no quiero que... Pero te te dije que le digas lo que es el chiqui, chiqui. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de los fantasmas. Ahora es que ya está preparada la luna lluviera. Ahora sí, lo que voy a pedir es que... Les voy a contar algo. Se van a apagar todas luces del escenario y todas las luces de la sala para que vean algo muy hermoso. Y ahora sí, no se pueden sacar fotos. Así no se pierde la magia. Y se abre el telón. ¡Ella! 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 ¡Ella La luna, me hiciste cantar Una luna, 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 luna La luna, luna, me hiciste cantar En la luna, 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 luna El beso de los nes devuelve, el sol de la nesta En la luna, 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 luna En el mar sin ojo la luna, en la luz el vino armada, el sol de luz que viste duele, el sol de luz. La, 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 la What is true? ¡Aplausos! ¡Ay, me contaron que se vienen unos fantasmas! ¿Ustedes saben cómo hacen los fantasmas? ¡Ay, qué dije! ¡Otra vez, a ver! ¡Ay, escucharon! ¡Ay, hay algunos! ¡A ver! ¡Hay uno, dos! ¡Uy! ¡Uy sí! ¡Y hay un castillo! ¡Uy! ¡Ay, pero estos fantasmas son, me parece, un poco juguetones, eh! ¡No se preocupen! ¡Estén tranquilos! ¡A ver, ¿vieron a alguno a volar por la sala? ¡No! ¡No, no, no! ¡Y bueno, este, fantasmas! ¡Hernán, ¿dónde estás? ¡Hernán! ¡Hernán, ¿seguís jugando a las escondidas? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hernán! ¡No, no, no, no! ¡Pero, ¿dónde estás? ¡Ah, ¿estás ahí con los fantasmas? ¡Sí! ¡Bueno, ¿estás preparado ya o también? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Y a la una, a las doce, a las trece, abre y tal! ¡El telón está de esa! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Yo no lo puedo calmar cuando empiezas a llorar Un minuto, un minuto, una novia Una fantasma llamada Gloria Ella una noche se encontró enojada En otra casa que estaba en una mujer Y tiene tristeza que volcán Tiene una pena de amor Cuando se apaga la luz Cada día es de luz Con las noches suena a llorar 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 ¡Ay, estaba detenido! ¡Ay, por favor! Yo no soy buena ¿Pero, ¿lo vieron a Hernán por ahí? ¿Lo encontraron? ¡No, yo tampoco! ¡Hernán! Voy a contar a ver si aparece ¡Uno, dos! ¡Ayúdenme a contar a diez! Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Me voy a salir a buscar, Hernán! ¡Aquí estamos ya! ¡Vamos! ¡Y en la piedra libre! ¡Hola, Hernán! ¡Aplausos para Hernán! ¡Aplausos para Hernán! Hernán Olmedo es el profesor de música que coordina en el Instituto de Formación Docente, en el número 31, la parte técnica, de todos esos músicos excelentes que hay allá atrás. Bueno, Hernán, ¿nos vas a cantar alguna canción? ¿Qué necesitas, Pío? Ya te lo traigo. Bueno, ¿qué? No, bueno, ¿eh? Bueno, ¿qué quiero? Sigue, sigue la canción y yo digo, yo nunca vi... Y ustedes me dicen, yo sí, yo nunca vi... ¡Yo sí! Hermoso. Pero como peleando meme lo tienen que decir. Yo nunca vi... ¡Yo sí! Así, con toda la furia, como diciendo, yo sí lo vi y vos no. ¿Sí? Bueno, rock and roll, ¡vamos! El Pico de mi Vanessa Un día armejando en un camino muy oscuro, en fin pa'l otro lado y no te perdí. Llegué a un lugar muy raro que nadie conocía, y no saben ustedes saber lo que vi. Yo nunca vi, yo nunca vi, un lugar tan raro, nunca vi, yo nunca vi, yo nunca vi, yo nunca vi, un lugar tan raro, nunca vi, yo sí. Un gato con anteojos, charlaba con un perro, la lechuza en bikini, tomaba el sol, un señor muy distraído, sólo se hacía vuelta en su silla, y no sabía haber nada que nadie conocía, y no sabía haber nada que nadie conocía, y no saben ustedes saber lo que vi. Yo nunca vi, yo nunca vi, un lugar tan raro, nunca vi, yo nunca vi, yo sí. un lugar tan raro, nunca vi. ¡Yo vi! Y me fui apurado de aquel lugar extraño, un poco distraído, aún me fui allí. Pasó bastante tiempo antes que me diera cuenta, que en vez de mi coche manejaba un monopatín. Yo nunca vi. ¡Yo vi! Yo nunca vi. ¡Yo vi! Un lugar tan raro, nunca vi. ¡Yo vi! ¡Yo nunca vi! ¡Yo nunca vi! ¡Yo vi! Un lugar tan raro, nunca vi. ¡Yo vi! Un lugar tan raro, nunca vi. 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 A ver, dale, la de Liri, bueno, la hacemos cortita y lo están apurando, para los que están enamorados y enamoradas, para los que se ponen colorados, para los que se papan la cara, para los que se hacen, la canción de Liri. En mi casa son todos deportistas, mi abuelita juega al básquet, mi papá practica natación, mi hermanita juega al fútbol, mi mamá levanta piezas, pero yo no, porque estoy enamorado, 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 enamorado. Ay, me van a hacer una quebrada. Ay, Liri. No ves que estoy loco, ¿por qué? No ves que estoy enamorado, me van a hacer una quebrada, me van a hacer una quebrada. No ves que estoy enamorado, me van a hacer una quebrada, me van a hacer una quebrada, me van a hacer una quebrada, me van a hacer una quebrada. No ves que estoy enamorado, me van a hacer una quebrada, 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 me van a hacer una que El gato, el gato, el peguillo, el buruto, se vienen unas brujas hechiceras, ay sí, 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 por favor. Ay, las brujas, las estoy viendo, tienen ahí, qué olla gigante, ¿pondrán pelos de gato? ¿Pondrán babas de murciélago para hacer los hechizos? No, no, yo no quiero ser convertida en un mono, ¿eh? No, yo no. ¿Están listas las brujas? A mí me parece que sí. ¿Ustedes están preparados para verlas? Ay, bueno, ¿saben una cosa? Después de las brujas viene otra canción, pero miren, es para mirar porque es toda con sombras y se llama Son para los niños. ¡Que se abre el río! 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 ¡Que se abre el río Un kilo de chicle usado y una sopa del dragón Puedes transformar un mosquito en dragón Somos manos de hechiceros que vivimos un cuadernón Puedes transformar un mosquito en dragón Somos manos de hechiceros que vivimos un cuadernón Somos manos de hechiceros que vivimos un cuadernón Por ejemplo, si mezclas unas rosas de esas blancas Con perfume de casmín, brillantina y gelatina Y la cáscara de un zapallo Puedes transformar una pelda en un rayo Puedes transformar una pelda en un rayo Puedes transformar una pelda en un rayo Por ejemplo sin esclas, unas gotas de agua atrás, en un falde de pimienta, de naranjas y hojas de menta, pelo de lujo y arroz indígena, un helado se hace castillo empeorado. Somos grandes hachiceros, tenemos un cuaderno, con una monosa que transforma y crece en bosa. Somos grandes hachiceros, tenemos un cuaderno de ad hoc, Un mundo sin un cuadro sencillo en tu alma. Sí, se viene otra a otra. Y mientras preparan esta otra a otra, quiero agradecer la presencia de la señora inspectora de nivel inicial, la profesora Patricia Rodríguez. Bueno, preparados, porque ahora sí se viene un teatro de sombras que se abre despacito, suavecito, se va riendo el telón. ¿Está todo preparado acá? ¡Oh! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Y para esa voz tan linda de Romina que nos acompañó con esa canción Bueno, y ahora voy a presentar ¡Ahora, Vicente! Voy a presentar a una persona papá de una de las alumnas, papá de Magalí, el señor José Luis Rodríguez que nos va a regalar una canción. Los vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¿Está por ahí José Luis? Lo estoy viendo. También es toda la mañana. Tiene una voz hermosa. Y por supuesto ya lo capturamos. Para un evento de los jardines pobre. Ya lo escuchamos. Y no va a poder escapar. ¿Está por ahí José Luis? ¡Ay! ¡Viene José Luis! ¡Fuerte el aplauso! Bueno, buenos aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo hablamos? ¡Hola! ¿Cómo les va? ¿Bien? ¡Qué poca energía! Hoy en la mañana había mucha más energía que ahora. Vamos a hacer un último intento. ¿Cómo estamos? Ahí me gustó. Me hizo acordar a mi casa. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¡Bien! Se lo está estable acá. No lo tengo que tocar. ¿No lo toco? ¿Así? Bien. Bueno. Hoy a la mañana. Les pregunté a los chicos si sabían lo que era una chacarera. Y todos me dijeron que... ¿Sabes lo que es una chacarera? ¡Sí! Bueno, me dijeron que sí. Así que les voy a pedir y vamos a hacer una pruebita. La misma que hicimos hoy. Les voy a pedir... Vamos a hacer palmas, por supuesto, cuando empieza la chacarera. Pero vamos a hacer una prega. Vamos a hacer un poquito. Pero vamos a dividirlo. Vamos a hacer primero todos los nenes. Todos los nenes vamos a hacer palmas. Vamos a hacer palmas todos los nenes. Y después las señoritas, solas. A ver quién tiene más energía y quién tiene más ganas de hacer palmas. Vamos con los nenes ahora. Vamos. Palmitas, palmita, palmita. Así. 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 Vamos. Los nenes. Todos los nenes. Basta los nenes. Ahora las señoritas. A ver. Larguen la pista. Pasó el baile de la mañana. Los nenes arrasaron con los aplausos. Vamos. Ahora sí. Dele fuerza, amigo. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí me siguen. ¡Esa! ¡Arriba los violines! ¿Cómo no voy a creer si tus caricias me halagan? Si tu mirada me mata y tu sonrisa me salva. ¡Vamos con la palmitas! ¡Vamos con la palmitas! ¡A ver, amarita, amarita! ¡Vamos con la palmitas! ¡Vamos con la palmitas! ¡Vamos con la palmitas! ¡Vamos a todos juntos! ¡Mira qué lindo! ¡Puesa! ¡Diolines! ¡Diolines! ¿A qué tal? Como no voy a quererte sin tus brazos desde el sol Juntos sumimos al cielo entre caricias y besos Es la luz de tu mirada que alumbra mi camino En el baile de tus pasos me elevas a mi destino El amor que tú me has dado es valiente y decidido Yo te la entrego a mi vida y pongo a Dios de vestido Chacarera enamorada Revesame desde adentro Para cantarle a mi amada lo que yo lo siento ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué chacarera! ¡Estamos bailando de atrás! Bueno Y vamos llegando al fin, pero todavía no es el fin Ahora vamos a ver ¡Ay, cómo se los digo! Una fiesta de brujerías ¿Cómo se ríen las brujas? ¡Ay! ¡Me voy a dar la fiesta! ¡Capaz que me invitan! ¡Amiételo! ¡Gracias! ¡En la fiesta! ¡Ahhhh! ¡Merez! Chacarera ¡La noche fue la ch Hay bárbara! ¡Fiesta en Queenias! ¡Maméorestas blanadas! Unos cantos en poquitas, un palito de un poco más viejo Y su pico a murió de bien, han cogido los que quieran Y yo le duele a los pies, apareció el ganado La luna más maravilla, desplazando los ojos Y colgando de larañas, chumba de chula que tomo Chumba de chula que tomo, esas no son coquillas Y su chumba de chula que tomo, chumba de un agatom, chumba de un agatom, chumba Y su padre, un agatom, chumba, desastros son los ojos Y su chumba de chula que tomo, chumba de un agatom, chumba No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Está colaborando Rosana de Benedito, en nombre de todas las directivas del nivel, en la coordinación. Está trabajando Marcela Di Roco como profesorada del Instituto Número 31. Hernano Almedo, de la Escuela Provincial de Arte. Abel Moreira y Marga Forte, en la parte de expresión corporal. Que los vi retirarse seguramente porque tendrían algún otro compromiso. No sé si me olvido de alguien. A las familias de los alumnos, seguro que acá no se salvo nadie, porque ustedes ya saben que cuando hay una maestra jardinera en la familia, todos recortan, pintan, se ruchan, cantan, bailan. Porque como dice Digo Pescador, las maestras jardineras somos un poco eso. Somos artistas, cantantes, bailarinas, convertimos una torta pequeña en 20.000 cartas para que alcance para todos. Y todas esas cosas que de ellos sabemos mucho. Les mando un beso, que tengan muy feliz fin de semana y espero que esta iniciativa la sigan refiriendo todos. Gracias. 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 ¿Qué más puedo agregar lo que dijo Patricia? Y si así necesito hacer un agradecimiento a todos los que están sentados ahí, a los chicos, pero en especial a las maestras de la sala, a las maestras, como decimos nosotros, co-formadoras y a los directivos, porque la verdad que me sentí muy cómoda, y las chicas también, en cada jardín que entramos, y sin esa ayuda nada podríamos haber hecho. En cada maestra orientadora encontró a alguien profesional que me acompañó y me ayudó en la tarea, y eso no es poca cosa. Acá en el seatro, los chicos de siempre, a Lito y a Marito, que nos ayudaron un montón, como siempre. A los hermanos de las chicas, de Rayana, de Romina, a los novios de ellas, a los maridos, porque hoy acá detrás del escenario hay un montón de gente que no quiero nombrar porque tengo miedo de olvidarme. Sí, a José Lícora se va a despedir cantando, pero muy especialmente a Adel Moreira, a Marga y a Hernán, porque hemos logrado realizar un trabajo articulado entre los tres, que hemos destinado mucho tiempo extra, y sé que es complicado, ayer hasta la sucha y fijo un largo estaba junto a un sacaz, tratamos de que esto saliera lo mejor, y realmente eso, en estos tiempos que cobren, no es poca cosa. Así que para todos, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, entonces, los agradecimientos, se llega la despedida, y por supuesto, también quiero hacer mi propio agradecimiento, porque ya como tuvimos que hacer dos funciones en el teatro hoy, es difícil poder repetir todo de vuelta, bueno, el agradecimiento les decía a la invitación que me hicieron para venir a cantar una canción, hoy lo dije y lo vuelvo a repetir porque me parece que forma parte de mi esencia, que regalar una canción para mí es regalar un poquito de mi alma y un poquito de mi corazón. Pero las cosas que, ¿cómo? Mirá, si adivinás, me las comí todas yo, las tortas. No me di cuenta, así que me las comí todas yo. Bueno, decía, la música tiene esas cosas, no estos encuentros, la música, el arte tiene esas cosas. Y hace mucho tiempo, yo esta canción no la tenía dentro de mi repertorio, y hace mucho tiempo hubo una persona que acá está, que está acá, la de mí conmigo, la de mí conmigo, me dice, vos tenés que cantar esta canción, honrarla bien. La incorporé, la canté, y me pareció propicia la canción y el mensaje para dejárselas a las nuevas series, a las maestras maravillosas, que he conocido algunas y otras me han tenido el placer de hacerlo, y de alguna forma regalarles esto como mensaje que han elegido esta tarea de dar amor y de recibir y de enseñar y también de aprender. Así que, honrar la vida, que también, por supuesto, se lo regalo a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por el silencio, por la atención, y gracias por este momento. Honrar la vida, señor, gracias. No, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida, no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas, es una virtud de dignidad, y es la actitud de identidad más definida. No, permanecer y transcurrir, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, no siempre quiere sugerir, honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad, en nuestra fortuna vida, enseguecida. Merecer la vida es, el quince vertical, más allá del mal de las caídas, es igual que darme a la verdad, y a nuestra propia libertad, la bienvenida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, les voy a dar un segundito el micrófono a una de las chicas. Me parece que tienen algo, no sé. Bueno, nosotras, todas las alumnas de Martela, le vamos a pedir que por favor se acerque acá al centro del escenario. ¿Marcela? ¿Acá Martela? Bueno, en nombre de todas mis alumnas, te queremos dar un presente por... Es algo muy pequeño, pero bueno, que significa un poquito todo lo que nos has enseñado y las gracias por todo lo que hemos pasado este año con vos y que has estado a nuestro lado. Enseñándonos a cada día. a cada día. ¡No, no! Bueno, y ahora sí. Bueno, les damos las gracias por haber venido. Me parece ronciller ganas de irse, porque nadie se mueve, ¿no es cierto? Bueno, esperamos que lo hayan pasado listo y bueno, nos volveremos a encontrar. Gracias por haber venido a todos. Salva con cuidado. ¡Chau, chau! ¡Chau!